Muy buenas tardes usuarios y usuarias de Intercanal Canal 10. Bienvenidos nuevamente a su programa Trinchera Revolucionaria. Un programa hecho en revolución, hecho con mucho cariño y con mucha humildad para todos ustedes los revolucionarios del municipio de Bolívar. Bienvenidos todos, agradeciéndole primero que todo a Dios Todopoderoso por permitirnos la tarde de hoy compartir con ustedes toda esta información que hemos venido obteniendo de la semana que acaba de transcurrir. Y no podemos iniciar esta semana o este programa, corrijo, sin antes no felicitar, ahorita que acaba de pasar el Día de las Madres, a todas las hermosas de todo nuestro país y en especial de nuestro eje de frontera, a todas esas mujeres aguerridas, luchadoras que día a día luchan por sacar adelante a sus hijos y que recordarle a todos, las personas, a todos nosotros, que el Día de la Madre no solamente fue el domingo anterior, sino que son todos los días del año. Todos los días del año tenemos que hacer que sea un día especial para nuestras madres y nosotros quienes las tenemos en el cielo, bueno, desde el cielo nos acompañan siempre y siempre nosotros las llevamos a nuestro corazón. Bueno, vamos entonces a entrar en materia del programa el día de hoy, el famoso tema de la resolución 058. Es un tema que realmente pues nosotros hemos venido analizando e inclusive hemos observado dentro del municipio de Bolívar lo que aconteció la semana anterior con algunos estudiantes de algunas instituciones en los cuales dejándose llevar por algunas personas que también ya están plenamente identificadas, pues han tomado decisiones inadecuadas. ¿Cómo es posible que un grupo de jóvenes se haya ido hacia la sede del República de Cuba en la parte de atrás donde queda exactamente la coordinación municipal? Y pues han destruido una cantidad de libros, una cantidad de libros que se les había obsequiado por parte del Gobierno Nacional y ellos pues simplemente por dejarse llevar por algunas ideas locas de la gente de la oposición, que son quienes han venido transversando la información, pues se dejan llevar por este tipo de ataques de locura, lo llamo yo, ¿no? Entonces nuestros adolescentes, nuestros niños, niñas y adolescentes deben estar desde ya leyendo, leyendo y tomando conciencia de sus actos y a su vez no dejándose llevar simplemente por un grupito de personas que solamente por estar en contra de nuestro Gobierno Nacional, pues ahora están utilizando a nuestros jóvenes de las instituciones. Pero para eso vamos a ver el primer video y obviamente vamos a ir ahondando poco a poco en el tema. Vamos a ver el primer video, compañeros, la tarde de hoy, donde justamente hablan de eso, ¿no? La resolución 058. ¿Qué es la resolución 058? Vamos a ver ese video. ¿Por qué cree usted que ha tenido la reacción que ha tenido? Bueno, fíjate, la reacción es porque nosotros tenemos en Venezuela una polémica de dos modelos que son antagónicos. Un modelo que es el modelo de la democracia representativa de la Cuarta República, por llamarlo de esa manera, y el modelo de la democracia participativa y protagónica. La diferencia sustantiva está entre la resolución 751 sobre comunidades educativas que data del año 86-1986 y una resolución que acabamos de determinar, de desarrollar en este momento, producto de una consulta que viene desarrollándose desde el año 1999 cuando establecimos, cuando trabajamos y consultamos, todo lo que tenía que ver con educación en el proyecto educativo nacional. Entonces, esta consulta ha tenido tres momentos. Un primer momento que fue en el año 1999 cuando arranca el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano liderizado por el comandante de Chávez, luego en el segundo momento que va desde el año 2000, entre los años 2000 y 2008 y después del año 2008 al 2011. Lo que pasa es que hay grupos, que son grupos pequeños de los colegios privados y sienten que como a ellos no se les consultó, pues entonces no ha habido consulta, porque pareciera que el mundo es en su entorno y no hay nada más. Grupo pequeños de la educación privada. Ahí está la red de padres, madres y representantes, que es una red que habría que ver quién eligió a los presidentes, o sea, cómo se conformó esa red. Está también la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada. Fundamentalmente, los actores, vamos a decir, los actores claves de esas organizaciones son los que están, vamos a decir, la Asamblea Nacional de Educación. Bueno, ustedes han visto que son las mismas caras. Pero hubo participación de otros sectores de la educación privada. Claro, no, nosotros consultamos, hicimos una consulta amplia, se hizo por asambleas regionales. La última consulta, la sistematización, nosotros tenemos los registros de más de 5.000 personas en esa consulta. Entonces, lo que pasa es que nosotros consultamos, consultamos, consultamos y siempre nos acusan de que no consultamos. Igual pasó con la transformación de la educación especial. ¿Por qué en este momento? Porque venimos en un proceso de consulta, nosotros le hicimos la consulta, inclusive al presidente, al comandante presidente, porque al final, bueno, es el líder de la revolución. Y esta resolución está lista desde el año pasado, desde diciembre del año pasado. Entonces, claro, seguimos afinando cosas, consultando cosas, los sistematizadores encontraron algunas pequeñas lagunas. Entonces, también se volvió a consultar a otra gente, ya a especialistas en el área educativa. Pero se ha hecho una consulta. Eso es mentira que no se ha consultado. Sí hemos consultado. El problema es que hay gente aquí, en este país, que como toda la vida estuvo acostumbrada a dirigir los procesos de una visión autoritaria, entonces, si no se les consulta a ellos, entonces no hubo consulta. De cualquier manera, se puede todavía, de acuerdo con las declaraciones que usted dio ayer y con lo que dice la propia resolución, puede todavía quien tenga alguna observación enviar su opinión al ministerio, ¿y a través de qué vías, ministro? Pero fíjate, a través de la... nosotros tenemos una página web en el ministerio, en la página del ministerio. Pero fíjate tú, en la resolución, en las disposiciones transitorias, nosotros colocamos que la presente resolución estará sujeta a revisión, evaluación y modificación en el periodo de un año, los fines de su perfeccionamiento. Ahora, ¿qué nosotros no vamos a modificar? La concepción que sustenta esta resolución. ¿Por qué razón? Porque está... Tenemos desde el año 99, en la Constitución consagrada, una democracia participativa y protagónica, en el artículo 62 que establece el derecho que tiene todo ciudadano y toda ciudadana a participar en los asuntos públicos, pero también en el artículo 132, el deber de participar. Y en la escuela es muy importante que los padres y representantes participen. Nosotros sabemos que el día sábado, en la reunión de la red de padres, madres y representantes, los docentes se quejaban de la poca participación de los padres, los representantes y los responsables por los muchachos y las muchachas, de la poca participación que hay en los colegios privados. Nosotros tenemos... mira, no hay escuela. Yo suelo ir a las escuelas, llego sin avisar, porque eso es importante para ver qué exactamente está ocurriendo, porque si uno avisa, entonces se altera lo que es el microcosmo, el micromundo que constituye una escuela. Entonces nosotros llegamos y no hay una escuela donde no estén participando los consejos comunales. Ese es otro de los puntos. Las mentiras que se han dicho, que si los consejos comunales son del partido, que entonces el PSUV es el que va a estar en la escuela adentro y descalabrando la solución. ¿Qué busca la constitución del Consejo Educativo? ¿Qué busca? La formación para la nueva ciudadanía. ¿Por qué? Porque en educación nosotros buscamos la formación integral de calidad de todos los ciudadanos, para el nuevo ciudadano y la nueva ciudadana, el nuevo republicano y la nueva republicana, el nuevo hombre y la nueva mujer. Eso es lo que busca. Pero además de eso, hay muchos problemas que pudieran ser resueltos, tramitados y resueltos a través de la participación clave del proceso educativo. Entonces, ¿cómo se conforma un consejo educativo? Por los padres, las madres, los representantes y los responsables, los estudiantes, los docentes, las trabajadoras administrativas, los trabajadores administrativos, los obreros y las obreras, que de una u otra manera también tienen un papel educacional en las instituciones educativas. Y por supuesto, lo que dice la resolución no es taxativo la participación de los consejos comunales en las escuelas, pero dice que pueden formar parte del consejo educativo personas naturales y jurídicas que tengan interés en el ámbito educativo y los voceros y las voceras del Poder Popular podrán, no es taxativo. Ahora, ¿quiénes tienen el derecho y el deber a participar taxativamente? Los padres, las madres, los representantes, los responsables, los estudiantes y los trabajadores de educación. En el día no hay nadie que sea extraño a la comunidad educativa. Pero entonces uno observa contradicciones en las concesiones, inclusive de la oposición. Ellos hablan de la sociedad educadora, pero la sociedad educadora para responsabilizar al Estado de su responsabilidad primigenia, como es la educación del país, de una función orgánica de la sociedad que es la educación del país. Esa discusión ya se dio y quedó plasmada en la Constitución y en la ley orgánica de educación. Y además de eso, quedó plasmada, tenemos un Estado docente que se responsabiliza, pero que además tiene que ser, en la ley orgánica de educación está establecida una democracia única, donde todos tienen, además lo dice la ley orgánica de educación, fue aprobada en el año 2009. Nuestra ministra de Educación explicando lo que realmente busca la resolución 058 a todos nuestros jóvenes, y a todo el hombre y la mujer nueva de nuestro país. Pero también tengo por acá un texto donde dice lo siguiente. A un año y medio de aprobar la resolución 058, esta vuelve a dar de qué hablar y empieza a causar molestias. Esto se debe a que los planteles empiezan a exigir la conformación de los consejos educativos, donde pueden participar agentes externos a las instituciones. A esto se le añade otra confusión. Dicen que pretenden el adoctrinamiento de los niños en las escuelas y realmente lo que busca esta resolución es la organización educativa. No está enfocada en ningún tipo de adoctrinamiento, como le llaman ellos. Entonces, bueno, el tema es el adoctrinamiento de nuestros jóvenes en las escuelas, en las instituciones. Yo les digo, el adoctrinamiento acaso le llaman ustedes, señores de la oposición, es a que nuestros niños y niñas tengan sentido de pertenencia por nuestra patria, que crean mucho más en nuestro país, que entiendan de una vez por todas ustedes, señores de la oposición, que ya esa educación de la cual yo formé parte, porque recuerdo que en mi época también de estudiante, pues me enseñaron o me adoctrinaron, para decirlo así como ustedes hablan, me adoctrinaron de que Cristóbal Colón vino a descubrirnos, nos descubrió América. No, señores, o sea, ya gracias a la revolución, como antes Chávez, ese tipo de mentira, de idiotez fue descubierta. Aquí los españoles llegaron, fue a destruir a todo el continente de América y a su vez a robarse todas las riquezas de nuestro país, a atacar a los indios, a matar a nuestros indígenas. Sí, porque ustedes, bueno, hace muy poco tiempo coloqué en la página de Facebook una imagen donde salían tres barcos y salía la imagen de Cristóbal Colón y decía ustedes pueden decirnos cómo se llaman estos tres barcos. Rápido, rapidito, la gente decía así, cómo no, la niña, la pinta y la Santa María. Ajá, pero díganme usted ahora cómo se llamaban los cinco caciques que confrontaron a los españoles cuando vinieron a invadirnos. Nadie lo sabía. ¿Ven? Entonces, de ahí nosotros debemos empezar a partir. Realmente, hoy en día el venezolano y la venezolana ya conocen su historia y es por eso que nuestros hijos también necesitan conocer la historia, no el adoctrinamiento que ustedes están hablando porque aquí no hay ningún tipo de adoctrinamiento. Nosotros sí vivimos en un adoctrinamiento cuando veíamos ese tipo de información que nos lavaba en el cerebro que Cristóbal Colón fue el que nos libertó. Nosotros estudiábamos las tablas de multiplicar con la figura de Coca-Cola, la de Pepsi-Cola, los cuentos infantiles, era Blancanieves y los Siete Enanos, puras historias de Walt Disney. Pero hoy en día, gracias a nuestro comandante Chávez, hay que decirlo, el presidente que duró 14 años al frente de nuestro país y que hoy en día nadie los voy a venir a desconocer. ¿Ven? O sea, eso es importante que nosotros vayamos poco a poco entendiéndolo. Y si nosotros hablamos también de un adoctrinamiento, pues pienso yo, el verdadero instrumento que podría llevar a un adoctrinamiento, pues sería en este caso el educador. El educador que es quien tiene el poder en el aula son los profesores y profesoras quienes realmente pueden llevar un adoctrinamiento a cualquier tipo de educación. Indiferentemente de los libros, ¿no? Porque la culpabilidad no está en los libros. La culpabilidad está en cada uno de los seres humanos que hacen vida o que se formaron para dar educación a nuestros hijos. Esos realmente son quienes pueden dar un adoctrinamiento. Entonces, veamos bien qué es lo que es la resolución 058. No nos dejemos llevar por este tipo de ataque de locura de la oposición que ahora, hoy en día, como no les funcionaron las guarimbas, como no les funcionaron los campamentos, como no les funcionaron las barricadas, como no les han funcionado los paros, pues entonces ahora quieren utilizar a nuestros jóvenes yendo a los liceos, a las instituciones, a sacarlos a la calle a que cometan actos vandálicos. Mucho cuidado con eso, señores representantes, ustedes que deben estar pendientes de sus hijos. Mucho cuidado con sus muchachos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo en este momento? Mucho cuidado porque en la calle corre mucho peligro. Ya podemos observar, volvemos y repetimos, el caso de unos jóvenes que se acercaron hacia la zona o hacia el sector del ciclo básico, el sector de la popa, y quemaron una cantidad de libros. En el sector de Cayetano Redondo también quemaron una cantidad de libros. O sea, están generando una desidia y todo por tener la desinformación. Entonces, mi recomendación a todos los padres y representantes, vamos a leer un poquito, pues vamos a tomarnos ese tiempo necesario de averiguar qué es la resolución 058, qué es lo que realmente le trae a nuestros hijos, qué es lo que buscan ellos. Ellos hablan de que los consejos comunales se quieren involucrar en los colegios o en las instituciones. Mire, señores, eso de los consejos comunales, pregunto yo ahora, ¿acaso en los consejos comunales, en esta nueva reestructuración de los consejos comunales, no están ahí la gente también de la oposición? ¿Acaso si es porque ustedes lo están viendo desde el tilde político? Porque nosotros en ningún momento lo estamos viendo de esa manera, pero ustedes sí. Y atacan directamente al gobierno nacional con un tilde político. Porque ustedes no están buscando el mejoramiento de la educación para nuestros hijos e hijas. No, no, señores. Ustedes lo que están buscando es el tilde político para iniciar, vuelvo y repito, otro tipo de represión o agresión hacia nuestro pueblo. Y ahora están utilizando a nuestros muchachos, que bueno, es bastante delicado. Bueno, entonces, ya nosotros haciendo este pequeño recuento, esta pequeña reflexión, vamos a ver el video donde al estilo nazi están quemando los libros. Esto de la quema de libros no fue algo que se les ocurrió a los señores de la oposición del municipio de Bolívar. No, esto es algo que viene de mucha trascendencia. Y si nosotros no conocemos la historia, pues aquí está un video para que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo con esta quema de libros. Al estilo nazi, igual hoy en día, nuestra derecha manda a quemar libros en nuestro municipio de Bolívar. Vamos a ver ese video. Estos son los libros de la colección Bicentenario Iniciativa del Ejecutivo Nacional para la transformación de los obsoletos esquemas de la educación tradicional. Un esfuerzo impresionante por cambiar esas páginas que aseguran que los asesinos de 150 millones de indígenas fueron héroes y que además incentivaron el estudio al caletre o el conocimiento que hoy se adquiere y mañana se olvida por falta de utilidad. Más de 40 millones de libros de la colección Bicentenario han sido distribuidos en escuelas públicas y privadas de todo el país en pro de una educación paradigmática y humanista. Sin embargo, la educación liberadora como la definía Paulo Freire está siendo víctima de ataques despiadados de la oposición venezolana en jornadas recientes. Esto es lo que han hecho en Táchira con los textos escolares mencionados. No se alarme nadie pero el nazismo alemán y el pinochetismo chileno son excelentes ejemplos histórico-universales del fascismo que impiden que abrigan el conocimiento impuesto por poderosos grupos hegemónicos. Así que más vale que no se ponga a quemar libros ni mande a sus hijos a hacerlo porque mejor es debatir sobre la educación necesaria que terminar pareciéndose a Hitler o a Pinochet. ¿Y qué es? ¿En qué libros? Sí, son puros libros de libros de libros de libros políticos de Auximines, Lenin todo Auximines, Lenin ¿Encontrado dónde? ¿A dónde? ¿Dónde estáis encontrado? No, el edificio ¿Dónde? En este imeble ¿En qué? ¿En el edificio? ¿En el edificio? Que estaba acá Un disco de Fidel Castro ¿Dónde? Aquí también está el tubo quemado ¿Qué es un tubo quemado? Todo está en un tubo quemado no 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 ¿Es un oficial? Sí, señor. ¿No puede hablar con los operadores? No, no puede hablar. Sí, puede. No. Así que no te preocupes con las operaciones. ¿No puede hablar con los soldados? Yo puedo hablar un poco en inglés y en francés, señor. Muy bien. Puedes explicar lo que está pasando? No. Bueno, lo acaban de observar ustedes. Bueno, un video en el cual toma a todos para la reflexión. Toma a todos de que... Vuelvo y repito, esto es un guión completo de una telenovela, una película de agresión constante y diaria por parte de la oposición hacia el gobierno nacional. Eso no es algo que se lo inventaron ayer o que decidieron espontáneamente. No, esto es algo planificado. Pero bueno, vamos a tener, vuelvo y repito, ese llamado de la toma de conciencia de cada uno de nosotros. Vamos a leer, vamos a analizar, vamos a descubrir realmente qué es lo que busca esta resolución 058. En otro tipo de tema, el gobierno nacional y nuestro ministro de justicia, pues ha logrado la captura de una persona en estos momentos que ha dado mucha información. Mucha, mucha, mucha información. Es un señor que le dicen el aviador, un señor que cayó en Caracas con una gran cantidad de elementos de guerra, con gran cantidad de material de información, nombres, direcciones, estados, municipios. Donde ellos giraban las instrucciones y que bueno, pues vamos a ir de un tiempo para acá, vamos a empezar a observar todo aquel terrorista que va a caer detenido gracias a la captura de este señor el aviador. Entonces, ojalá que en el municipio Bolívar el SEBIN no vaya a agarrar a uno de estos señores que aparezca en esa lista del aviador, ¿no? Que sería también muy importante saberlo y que y que la y que las investigaciones van a dar sus resultados. Hay mucho opositor que está temblando en este momento por la captura de este señor, porque este señor tenía en su computador una gran cantidad de información, nombres, apellidos, estados, municipios donde eran financiados. Entonces, bueno, esperamos, ¿no? Que que en el municipio Bolívar estos estos niños de pecho, pues no no tengan absolutamente nada que ver, los cuales ya tienen un mes acampando frente al cementerio y la alcaldía del municipio Bolívar no ha dado ni la primera declaración ni a favor ni en contra de este tipo de actividades. Que vuelvo y repito, están ahí esperando instrucciones de nuevamente atacar al pueblo. Ustedes ahí no están acampando de felicidad, ustedes están acampando esperando el toque de diana que le va a dar la gente de la derecha de Caracas exactamente pues del partido de la oposición, ¿no? El partido el cual ustedes forman parte, ustedes que están ahí en la en la en el campamento que ahora llaman los campamentos de paz. De paz no tiene absolutamente nada porque se ha visto que allá fue que llegaron los jóvenes de los liceos a ese a ese campamento llegaron los jóvenes del liceo. Y ustedes que estaban ahí, señores opositores, ¿qué hicieron? Para evitar cualquier tipo de agresión a esos jóvenes, no hicieron absolutamente nada, todo lo contrario, los incitaban a que atrancaran la vía. Y de todo eso ya las instituciones militares, los cuerpos de investigación, pues ya todo eso lo están manejando las imágenes. Entonces, ojalá que comiencen a caer todos los culpables. Vamos entonces a ver el video en el cual muestran la captura de este señor terrorista, el aviador. Este señor, el aviador, fue capturado y su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez. Este señor viene de los tiempos de la Coordinadora Democrática, el Bloque Democrático. Siempre pasa hacia las filas radicales, de las supuestas democráticas a las radicales. Es allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le incautan armas de fuego, municiones, materiales para actividades subversivas. Pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas. ¿Dónde conseguimos eso? En sus computadores que todavía, después de dos días, se le está bajando información valiosa para la investigación. ¿Quiénes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones? Antonio Ledesma, que es el actual alcalde mayor de Caracas. Voy a buscar aquí mi lámina que se vea un poquito más clarita. Aquí tenemos a... Que tienen conexiones comprobadas en su equipo de comunicaciones, su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma. Froilán Barrios. Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre. Pablo Medina, dirigente político. Vilca Fernández, no podía faltar. Rosmit Mantilla, que es este que se acaba de detener en un allanamiento. Y se le consiguieron sobres con dinero dirigido a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba. Y aquí me detengo un poquito. No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo la toma de la plaza... Agarramos en la plaza. Yo lo senté ahí conmigo y empecé a preguntarle y preguntarle hasta que al fin me dijo sí. Él señala a este, a uno que llaman el chino, como era el que les pagaba 5.000 bolívares semanales. Imagínate la cantidad de plata que maneja. 5.000 bolívares semanales a quien se mantuviese en la guarimba. Ya el periodista que lo hizo, está diciendo que prefiero irse a guarimbiar que se gana más plata allá. Entonces, es cierto, pues aquí está la prueba de que este señor trabaja para el aviador y es de voluntad popular. Que es un partido sedicioso, sin duda alguna. ¿Quién más tiene contacto con este sujeto, el aviador? Con Rodolfo Pedro González Martínez. Está Ana Karina García, una estudiante, dirigente estudiantil. El almirante Iván Carratú Molina, que yo creo que él todos los días. Está Robert, perdón, Rosmit Mantilla, que le acabo de mencionar. Iván Ballesteros, que tiene un programa en Radio Caracas Radio. Víctor Ruiz, diputado. Douglas Morillo, dirigente estudiantil, que está detenido. Juan Requesen, que siempre sale con su carita, yo no fui. Gaby Arellano, Yosmir Gutiérrez, dirigente estudiantil. Y un señor que se llama Jorge Alvarez. Camblor, empresario y financista. Este señor también está mostrando su pista, porque es uno de los que le aporta recursos a Rodolfo Pedro González Martínez para mantener esos campamentos y mantener la guarimba. También la señora de Leopoldo López, es otra de las personas, que permanentemente acopia logística para llevar a los campamentos que está frente a las Naciones Unidas. Es permanentemente vista en el sitio. Lilian Tintori, llevando recursos, llevando alimentos, llevando todo para que esos muchachos se mantengan en ese lugar. Voluntad popular de nuevo. Un dato que me llegó minutos antes que vamos a procesar, es que el hermano de un gran banquero venezolano privado es el que ha estado financiando permanentemente las guarimbas en el sector Santa Fe a lo interno. Ya esas guarimbas no están, pero en el tiempo que permanecieron, él era uno de los que aportaba los recursos a este grupo para que pudiesen mantenerlo en un banco muy grande del país. Su hermano está metido en esto. Vamos a comprobarlo. En el computador portátil del amigo este que llaman el aviador, ahí hemos conseguido los contactos con estudiantes, con gente inclusive de la delincuencia organizada. Y ese tema lo vamos a tocar ahorita en un ratico. Operadores financieros, solamente hemos tocado algunos nombres. Cabecillas de la oposición que imparten instrucciones en cuanto a la organización y financiistas. Inclusive hay una agencia de viajes, eso lo podemos dar ahorita como primicia, una agencia de viajes llamada OVNI, que aparece también financiando permanentemente. Una cauchera que queda en la castellana. Tenemos varios nombres de personas e empresas que se han prestado para financiar esto. Fíjense lo que se le consigue a este señor que llama el aviador. Armamento, municiones, gasolina, todo lo que él permanentemente tiene que estar distribuyendo para lo que se encuentran o se encontraban en la guarimba. Y él era también un articulador en materia de seguridad. Por eso él contacta a este señor que se llama Pedro Enrique Paracrimo Hernández. Pedro Enrique Paracrimo Hernández, lo conozco yo bastante bien. Es un ex comisario de la visita de aquellos tiempos de Henry López, un alumno de Henry López Sisco. Y lo están utilizando ahorita en materia de asesoría para seguridad. Bueno, continuamos acá. Trinchera revolucionaria. Cada vez recibiendo más mensajería de texto. Un saludo a toda la gente del sector La Popita, Pintosalina, sector de Palotal, la parroquia del Palotal. Un saludo, hermanos, los compatriotas de Palotal, como siempre, sintonizando trinchera revolucionaria. Saludo también a la gente de la Misión Río, a la gente de la Misión Sucre, a la gente de nuestra milicia olivariana. Un saludo, hermanos, a todos esos compañeros, al gran polo patriótico, a la gente del Partido Socialista Unida de Venezuela. Bueno, en fin, una gran cantidad de compañeros combatientes que amará todos los consejos comunales. Un saludo, un abrazo, que están sintonizando también trinchera revolucionaria. Bueno, pasando a otro tema. Una de las cosas que nosotros, los revolucionarios, llevamos con más corazón, con más ahínco, es el tema de nuestro comandante Chávez. Nuestro comandante Chávez, en su momento de dolencia, de su enfermedad, a él le hicieron una canción. Una canción que realmente a nosotros, hoy que la vemos, decimos que nosotros viviremos y venceremos para continuar el legado del comandante Chávez. Nosotros, esta canción nos llena hoy mucho más de fortaleza, nos llena mucho más de alegría. Y pues, bueno, no es algo que nosotros olvidaremos jamás en la vida, porque está en nuestros corazones. El legado del comandante Chávez está en nuestro corazón y está justamente para que llevemos a nuestro pueblo ese estado de felicidad, pues. Ese estado de felicidad que tanto le costó a él, que durante muchos años visibilizó a todo aquel que la derecha durante 40 años había invisibilizado. Entonces, como es algo que a nosotros nos llena de alegría y que sé que a ustedes mucho más y para no entrar o no alargar más pues esto del video, vamos a ver ese video en el cual recordamos a nuestro comandante Chávez y hoy más que nunca nosotros decimos que viviremos y venceremos y seguiremos luchando. Vamos a ver ese video. Estoy comenzando como una nueva vida. Estoy como renaciendo a una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más. Junto a ustedes, junto a mi pueblo amado. Junto a mis queridos soldados. Vivir, vivir viviendo. Vamos por los caminos, construyendo socialismo, en libertad, en igualdad, contemplanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Tu palabra, comandante, nos alienta, nos comija, nos enseña, nos obliga, a trabajar en unidad, con emoción, con frenesí, al paso del gigante, digo, palante, comandante. Palante, comandante, palante, palante, con fervor, que tu pueblo te bendice, palante, luchador, palante, viviremos, palante, venceremos, quiero, padre, voy contigo, comandante del amor. Palante, comandante, palante, no podemos ni siquiera, votar, entre vencer, o morir, nosotros venceremos, palante, venceremos, comandante, padre, amigo, Hugo Chávez. vencedor, y es por ti, que progresamos, es por ti, que construimos, es por ti, que nos curamos, es por ti, que ya estudiamos, es por ti, que tengo patria, es por ti, que la defiendo, es por ti, que doy la vida, a tu llamado, voy atento, lo que quieran, patria, vengan conmigo. Comandante comandante, palante con fervor, que tu pueblo te bendice, palante luchador, palante viviremos, palante venceremos, quiero patria, voy contigo, comandante del amor, palante comandante, palante con fervor, que tu pueblo te bendice, palante luchador, palante viviremos, palante venceremos, comandante padre amigo, Hugo Chávez vencedor. Palante, los que quieran patria, vengan conmigo, palante, 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 rumbo al socialismo, palante viviremos, palante venceremos, comandante padre amigo, Hugo Chávez vencedor. ¡Venceremos! Palante, palante, palante luchadores, guerreros y guerreras de nuestro municipio de Bolívar y de todos los municipios que hoy nos ven a través de Trinchera Revolucional en YouTube. Saludo a todos los televidentes también de nuestra página en YouTube. Bueno, lo veíamos y nos llena de alegría, nos llena ese espíritu y nos hace más, cada día más y más fuertes y nos hace más conscientes porque es que eso es lo importante, tomar conciencia de la revolución bolivariana, tener sentido de pertenencia, tener sentido de nuestro pueblo, tener sentido de las cosas que nos rodean. Eso es algo de lo cual nuestro comandante Chávez nos enseñó y que bueno, hoy en día a nosotros nos hace decir con mucha fuerza y con mucha valentía y orgullo que somos revolucionarios y que somos chavistas. Bueno, a la mensajería de texto. Bueno, sigue llegando los mensajes. Saludo también a la gente del barrio Cumare, la gente de Ocumare, la gente del barrio Miranda, la gente del Simón Bolívar. Un saludo hermano, ustedes allá, la gente en Cayetano Redondo. Saludo revolucionario también ustedes. Y bueno, hablando del revolucionario, pues ya nuestro presidente Nicolás Maduro hablaba de que arranca la primera fase del Congreso del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela y que hace ese llamado a todos los integrantes. A todos nosotros quienes formamos parte del gran polo patriótico, pues hace ese llamado para que entre todos construyamos una revolución realmente con sentido de pertenencia, una revolución consciente. Eso es lo que busca nuestro presidente Nicolás Maduro y que bueno, ya inclusive dio fecha en la cual en el mes de julio pues estaremos participando y el llamado a los señores de la JVC, a los responsables de la JVC. Hay que tomar con mucho sentido de pertenencia ese tipo de decisiones de a quiénes se van a elegir, quiénes serán los postulados. Hoy en día hay un pueblo despierto. Hoy en día las JVC están más conscientes que cualquier otro tipo de revolución o de revolucionario. Están conscientes. Tienen ese sentido patrio, ese sentido chavista, ese sentido de pertenencia por nuestro municipio de Bolívar y que llegó la hora como siempre de que las JVC organicen, reestructuren de una vez por todas y hagamos entre todos la limpieza que se tiene que hacer dentro de la revolución. Eso es algo de lo cual nosotros como revolucionarios debemos reconocer que hayan algún tipo de debilidades dentro de nuestra fila, pero estamos a tiempo de corregirlas y justamente una vez que inicien los debates en el Congreso pues tendremos la oportunidad de hablar abiertamente para que todas las cosas, vuelvo y repito, se fortalezcan desde la base. Estaríamos nosotros muy pero muy orgullosos y muy contentos de que se conformara de personas de las bases de la gente de la UCHE. Se los digo de verdad, he hablado con gran cantidad de compatriotas, compañeros de los diferentes partidos, gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos hablado y hemos dicho de que llegó la hora de darle realmente la oportunidad y la voz a esas personas que están desde las bases. Ayer tuve la oportunidad de ver ayer no, corrijo, la semana pasada, el día el miércoles, tuve la oportunidad de ver una sesión del Consejo Municipal en el cual pues me agradó mucho y quiero felicitar públicamente al compatriota Enzo Silva y a la camarada Jorley Ortega quienes le dieron la oportunidad a sus suplentes de participar dentro del Consejo Municipal. Eso es bueno Eso es muy bueno Eso es lo que realmente nosotros los revolucionarios debemos entender y comprender y asimilar de que nosotros no somos los indispensables ni nosotros somos los primeros porque detrás de nuestro va a haber un compatriota que quiera continuar y luchar para que esta revolución siga adelante Entonces eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta Vamos a ver entonces el video en el cual nuestro presidente obrero nuestro presidente chavista da las instrucciones del inicio donde arranca la primera fase del Congreso del Partido Socialista Unido Venezuela 20 años después los retos son otros 20 años después hemos venido a esta plaza a la misma hora con el mismo sol del verano con el mismo calor de esta Caracas Bolivariana ante las UVC hemos venido a convocar al primer Congreso ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 26 27 y 28 de Julio de este año 2014 Lo hemos convocado He ordenado que la Dirección Nacional las Direcciones Estadales comiencen desde hoy mismo a distribuir los tres documentos fundamentales para el Congreso del Partido Socialista en julio Yo estoy de acuerdo con la propuesta hecha por Reny Colmenares de la Vega estoy de acuerdo el debate vamos a desarrollarlos en la UVC pero yo convoco que el debate lo llevemos a toda la sociedad venezolana a las comunas consejos comunales invitemos a los partidos hermanos del gran pueblo patriótico yo invito a todos los partidos del gran pueblo patriótico a sesiones especiales los invito de debate de los documentos y desde ya los invito a que cada partido designe unos delegados que sean testigos o delegados presenciales en el gran congreso del Partido Socialista Unido y desde ya invito a todos los partidos revolucionarios progresistas de América Latina del Caribe y del mundo para que vengan a participar en el gran congreso ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno lo acabamos de observar el video en el cual nos llaman a todos los revolucionarios a estar alertas preparados y con mucha conciencia la toma de decisiones dentro de la revolución la vamos a tomar con mucha conciencia y sobre todo con mucho amor al legado de nuestro comandante Chávez por aquí me acaba de llegar un mensaje de texto en el cual me indica la consulta 058 es participativa los señores disociados también pueden opinar que ellos no quieren una educación de principios bolivarianos ni de principios venezolanistas será que ellos acaso quieren una educación norteamericana esa es nuestra amable audiencia que está enviándonos la mensajería de texto y opinando realmente la oposición o será que acaso ellos tienen la mejor propuesta la estamos esperando propuesta pero como sabemos muy bien que la la destrucción no la construcción de absolutamente nada en nuestro país porque lo que quieren es destruir todo todo lo que saque el gobierno nacional en pro en beneficio de nuestro pueblo para ellos va a empezar o buscar la manera de atacar como lo están haciendo ahorita el saboteo para que la resolución como tal pues no se y con nuestros padres representantes con nuestra juventud vamos a ver realmente que se va a dar la resolución beneficio que trae para nuestra educación de nuestros hijos y nuestras hijas y a nuestros señores de la oposición que se envían a ver el siguiente video que es para todos ustedes donde les recorrer la república no volverán no volverán así de sencillo por eso vamos a ver este video en el cual habla sobre ese tema justamente en el cual pues ustedes se van a quedar con las ganas o sea ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No volverán, basta ya, no volverán, con las ganas se quedarán No volverán, basta ya, el chavismo seguirá Hasta siempre, mi comandante, hasta siempre, vamos pa'lante Hasta siempre, mi comandante, Maduro, mi presidente Hasta la victoria siempre, ya vencamos todos, con Maduro, Venezuela Mi revolución, mi transmisión, corazón del pueblo que reclama la igualdad Seguimos el socialismo, si te une somos más, porque ya me somos todos, Maduro vencerá No volverán, basta ya, no volverán, con las ganas se quedarán No volverán, basta ya, el chavismo seguirá Hasta siempre, mi comandante, Maduro, mi presidente La María Roja no la puede parar, ya no es un camino que ya es un huracán La María Roja no la puede parar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Arrancó el huracán bolivariano, que no se detenga, que sigue creciendo Los diez millos redevotos, la gran victoria revolucionaria Arrancó el huracán bolivariano, que no se detenga, que sigue creciendo El chavismo seguirá Ese es el mensaje de la canción, ese es el mensaje que le damos a todos ustedes Municipio Bolívar, el chavismo seguirá Se perdió la batalla, pero no se perdió la guerra Continuamos de pie, y ahora más que nunca Fortalecido, esperando el fortalecimiento Y la unificación Del gran polo patriótico Con el Partido Socialista Unido de Venezuela Eso, a eso es a lo que le deben de temer Los señores de la oposición, porque En ese sentido La organización Por parte de nuestra revolución bolivariana Pues es más fuerte y más contundente Y lo han visto Y ha sido demostrado En los procesos electorales Ah, que se ganaron ustedes la anterior Bueno Eso no dice nada Eso simplemente A nosotros Internamente dentro de la revolución Nos dice que debemos trabajar con mucha más fuerza Con mucha más fortaleza Con más esclarecimiento de las cosas Errores cometidos Que se tienen que pagar Políticamente Y aprovechen ustedes que tienen aquí a A un alcalde Y a un grupo de concejales Porque tienen cinco De los siete concejales del municipio de Bolivia Cinco tienen la gente de la oposición Bien Continúan pasando y transcurriendo los días Los meses Y no hacen absolutamente nada No hacen absolutamente nada No hay un justificativo Que realmente nosotros podamos decir Que ustedes no salieron incapaces Para hacer las cosas en el municipio de Bolivia No lo hay Porque se escudan En el mandato anterior O sea, utilizan como escudo Al mandato anterior Es que dejaron Es que el que estaba Señores Vamos a ser profesionales Vamos a colocarle respeto a esto Ustedes no pueden estar utilizando excusas Para simplemente tapar La ineficiencia Y la ineficacia Que han hecho En el municipio de Bolivia No estamos hablando De que ustedes vayan a hacer Un elevado Por la reuma Del cementerio Porque sabemos que Ese sería un proyecto De envergadura O un proyecto De gran cantidad De dinero Pero ni las cosas Pequeñas Hacia la zona Del bar Del sector De Miranda Calle 6 Con carrera 15 Ya llegando Hacia donde comienza Puente Tierra Bueno Antes de llegar Hay un cráter Que todos los vecinos Ya han hecho Por la comunicación O por lo menos Por la radio En cantidad De vocaciones Han ido A la alcaldía Escuchaba Un hueco No han podido tapar La alcaldía Del municipio de Bolivia No han podido tapar Un hueco En el municipio Les digo No utilicen Escusas Ni utilicen El pasado Para cubrir Ustedes Ahorita en el presente Deberían estar Asumiendo Pero mi historia Es difícil No voy a hablarles De un hombre común Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal De galaxia Es una historia Que tiene que ver Con el curso De la vía Láctea Es una historia Enterrada Es sobre un ser De la nada Nació de una tormenta En el sol De una noche El penúltimo mes Fue de planeta En planeta Buscando Agua potable Quizás buscando La vida O buscando La muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando Siluetas O algo semejante Que fuera adorable O por lo menos Querible Besable Amable Él descubrió Él descubrió Que las minas De Rey Salomón Se hallaban En el cielo Y no en el África Y no en el África ardiente Como pensaba La gente Pero las piedras Son frías Y le interesaban Calor y alegrías Las joyas No tenían alma Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin Bajo hacia la guerra Perdón Quise decir A la tierra Supo la historia De un golpe Sintió en su cabeza Cristales molidos Y comprendió Que la guerra Era la paz Del futuro Lo más terrible Se aprende enseguida Y lo hermoso Nos cuesta la vida La última vez Lo vi Se entre humo y metralla Contento y desnudo Iba matando canallas Con su cañón De futuro Iba matando canallas Con su cañón De futuro El elegido Bueno Tremenda Con nuestro poeta Y cantante Artista El fallecido Silvio Rodríguez Que nos dejó Esa canción Realmente Invaluable Como es la canción El elegido Y que nosotros Revolucionarios Ya determinamos Que nuestro elegido Es Hugo Rafael Chávez Fría Durante 14 años Estuvimos Acompañándolo Y hoy Luchamos Por ese legado Por la continuidad Los pensamientos Por la continuidad De sus obras Hacia allá Es hacia donde nosotros Que hemos finalizado La tarde de hoy Realmente agradecer A todos ustedes Que nos han acompañado Y bueno Invitarlos Para el próximo lunes 5 y 30 de la tarde Trenchera Revolucionaria Estará acompañándonos Acompañándolos A todos Y ustedes Acompañándonos A nosotros Agradecer a todas Bueno Las personas Que de repente No se les logró Leer su mensaje De texto Pero sin embargo Nosotros le hacemos El seguimiento Y tomamos acá La nota ¿Sí? ¿Para qué? Para que a todo Aquel tipo de sugerencia Aquel denuncia Es importante Nosotros le vayamos A la continuidad Y sobre todo Darle el seguimiento Que es lo más importante Para todos nosotros Bueno Nos despedimos Como siempre ¿No? Con un video Que nos llena De mucho espíritu Que nos llena De fuerza Que nos llena De vigor Y que nos llena De mucho unidad Vamos a ver El último video De la tarde De hoy Agradecerle a Dios Todo por eso Que nos permitió Estar acá Acompañándolos Y ustedes Que nos permitieron Estar ahí En sus casas Agradecerles De verdad Este video Habla de la revolución Bolivariana En nuestro país Pero es contada De una manera distinta Es contada Musicalmente Vamos a ver La revolución Bolivariana En nuestro país Contada Musicalmente Un video Que ustedes No se pueden perder Hermanos Chávez No se anymore No se apagaste SuEST Todos La revolución No se Levanta Intimus No de No de Gracias por ver el video. 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 Gracias.